Toda la noche 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 ¡Gracias! 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 ¡Guaya! ¡Buenas noches! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! ¡Este! ¡Eso de bailar! ¡Ave! ¡Es lo más saludable que hay! ¡¿Sí?! No se rían, pero vamos a ver la verdad. Es eurólogo, agua psicóloga, eso es gente que le da derrame cerebral. Si ustedes quieren evitar derrame cerebral, ¡Vayan! ¡Vayan! Señores, la señora aquí lo puso claro a todos. Es que no se puede bailar que se ponga a brincar siquiera. Y ahí ya está el trabajo de esta. ¡Amena, sigue! ¡Tres, dos, uno! ¡A el cobar! ¡Robens y la etiqueta! Si tú me llevas, me voy contigo. Me voy contigo. Si tú me llevas, 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 si tú me llevas, me voy contigo. Si tú me llevas, si tú me llevas, me voy contigo. Si tú me llevas, me voy contigo. ¿Cuándo? 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 ¿Y dónde? ¿Cuándo? Si tú me llevas, me voy contigo. 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 Me voy contigo, si tú me llevas Me voy contigo, me voy contigo Me voy contigo, si tú me llevas Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche Contigo yo no tengo miedo Contigo solo tengo sueño Contigo yo no tengo miedo Contigo solo tengo sueño Dime cómo, cuándo y dónde Dime Bass Breaker Dime cómo, cuándo y dónde Dime cómo, cuándo y dónde Dime cómo, cuándo y dónde Pa' dónde que vamos, por dónde Dime cómo, cuándo y dónde Pa' dónde que vamos, por dónde Mañana temprano me voy Mañana temprano me voy Mañana temprano me voy